Es menos 21 minutos de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y tienen al presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, que también quiere unirse a este homenaje le ha entregado en nombre del club que preside una placa a Rafael Gordillo al que ven en el centro de la imagen, acompañado a la izquierda por su mujer también están sus cuatro hijos y sus padres, todos ellos van a participar en el saque de honor buscamos ya primeras emociones, primeras sensaciones sobre el césped junto a Rafa, Joaquín Adorna Rafael Gordillo en el círculo central del terreno de juego junto a su mujer, Isabel Ara Rafael, ¿qué se siente? Ya sí lo puede decir, ¿no? Una emoción muy grande y muy orgulloso de estar aquí hoy, la verdad que sí Sencillamente impresionante supongo, ¿no Rafael? Sí, muy impresionante Va a hacer entrega ahora el presidente del Real Betis Balompié, don José León entrega de una placa del Real Betis Balompié, ya ha recibido la del Real Madrid los dos clubes que están sin duda en el corazón de Rafael Gordillo Él dice que es mitad vético, mitad madridista Rafael Gordillo, 38 años, 4 meses, nació un 24 de febrero de 1957 en Almendralejo, aunque él se ha criado toda la vida aquí en Sevilla, Joaquín Rafael, ¿qué le dirías a todos aquellos que han convertido a Gordillo en su ídolo? Bueno, que los quiero mucho, que muchísimas gracias por el día de hoy Tengo un día triste porque me voy de fulo, pero hoy estoy muy orgulloso de estar aquí y feliz porque veo que estoy con toda mi gente De momento veo que puedes aguantar el llanto, aunque muy emocionado Sí, es normal, es normal Habrá momentos que sí y otros momentos que no Me estoy haciendo un poco el fuerte Muy bien, Rafael, muchas gracias Con su mujer también, Isabel Que la vemos incluso más emocionada que a Rafael Pues sí, la verdad que estoy muy nerviosa ¿Había estado usted en algún terreno de juego con Rafael Gordillo? Nunca, nunca Nunca hasta ahora ¿Y qué siente cuando ve que su marido deja lo que ha sido su vida? La verdad que estoy muy emocionada Vamos Gracias, Isabel Dice Rafa, vamos porque se va a proceder Ahora posan para los compañeros de la prensa gráfica y se va a proceder, como les digo, al saque de honor Casi tan emocionado como Gordillo está El hombre que nos acompaña hoy en la cabina de retransmisión Tienen el cuadro de honor Como les decía, 19 temporadas en activo 16 de ellas en primera división 525 partidos entre primera y segunda Ha vivido dos ascensos a primera con la camiseta del Betis Ha marcado 50 goles Curioso en 19 años Fíjense, eso dice mucho a su favor Solo 11 tarjetas Ocho títulos entre cinco ligas Dos copas, una con el Madrid Otra con el Betis Dos supercopas También una copa de la UEFA Ahí tienen algunos de los amigos que se han acercado a Sevilla Hugo Sánchez Acompañado de su mujer Camacho Ricardo Gallego Está también Emilio Butragueño Poco a poco iremos comentándoles Los hombres, los amigos de Rafa Que no han querido perderse este momento Volvemos al téspe, Joaquín Están aquí los padres de Rafael Gordillo Y el abrazo ahora de Mitchell Junto a la mujer del que soy el gran protagonista de la noche Y los padres de Rafael Gordillo Aquí se encuentran don Rafael Gordillo Álvarez Y María Teresa Vázquez ¿Qué siente don Rafael? Esta emoción ya es para morirse desde luego ¿Se imaginaba usted tanto cariño? Yo no me imaginaba las cositas así Porque es bueno, ha sido bueno para la fusión y para todo el mundo Pero tanto como esto no Esto ya es demasiado Y de casta dicen que le viene el galgo, ¿no? Siempre natural Yo también me he llevado mi tiemposito a jugarlo El gorri, que la llamaban y que tuvo a su hijo en Almendralejo Y su mujer, María Teresa Vázquez Que curiosamente es la primera vez que acude a un estadio de fútbol a ver a su hijo ¿Qué es lo que diría? Yo no lo he visto nunca jugar y en la tele me quito del medio ¿Y hoy? Hoy porque ya esto, ya esto lo más grande, está en lo más grande del mundo, hijo Tiene usted que estar presente en su adiós, ¿no? Hombre, claro que sí Y no sé, se siente muy orgullosa, imagina Pues si me siento orgullosa La felicidad de la madre de Rafael Gordillo cuando salta el Real Madrid Salta el Real Madrid, también salta el Betis Les decía que casi tan emocionado como Gordillo Otro hombre que lo ha sido todo Con la camiseta del Betis de la selección española El hombre que nos acompaña, Poli Rincón Poli, buenas noches Hola, buenas noches Me imagino que todo futbolista sueña con una despedida como esta Aunque nadie quiere que le llegue la hora de la despedida Sí, la verdad que es muy triste Por desgracia yo lo he pasado también Y el retirarte sobre todo es muy duro Lo que pasa es que creo que como lo está haciendo hoy Rafael Es muy bonito y creo que es lo más que puede aspirar una persona, ¿no? Yo creo que hoy está en su casa, está con su gente Está como tú bien has dicho y como sabe todo el mundo Con sus dos equipos que han sido todo en su vida Y yo creo que este es un sueño desde que eres chiquitito Al poder terminar algún día jugando al fútbol Y ahora... Decía la madre de Rafa que es la primera vez que acude a un estadio Si se descuida no le ve jugando No, lo que pasa es que yo creo que si se descuida Lo hubiera visto entre tres o cuatro años Porque tal como está el monstruo este Yo creo que podría haber seguido jugando La verdad que me está costando trabajo hablar porque es tremendo Normal la emoción que sienten todos los béticos Todos los amigos de Rafael Gordillo Volvemos al césped